¿Qué sería la infraestructura crítica? ¿Qué sería la criteria para determinar si o no se maneja el proceso en el incremento de las nuevas infraestructuras? Así que básicamente nos alineamos con lo que otros grandes estados son afirmados. Y el señor Pita Ganes, por su pregunta, en efecto, una de las consecuencias más importantes de la guerra en Ucrania ha sido el shock de oferta generada en los mercados energéticos internacionales. Un shock que ha afectado muy directamente a la Unión Europea, ha afectado de forma diferente los distintos estados miembros. Todos somos conscientes de que hay países como Alemania o Italia o Colombia. En una ortería, en una muy elevada dependencia de los ministros de gas, que todo lo ubica concursos. Otros países como Portugal y España no tenemos esa dependencia. Al largo de los años hemos bien cercado a nuestros ministros. Gracias. 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 Gracias.